Estoy bien No se preocupen por mi Quiero que me recuerden como fui Y cuiden a su madre querida Desde el cielo les mando bendiciones El trabajo en vida fue mi pasión Michoacano por la gracia de mi Dios Y en San Pedro formé mi familia Ay mis hijos como los quería Siempre con buenos consejos Yo que otro regaño pude enseñarles Ser con la gente derechos Y de igual manera de nadie dejarse El reflejo de este pobre viejo El que fue su padre Jaime Ramos Chávez Y hayle un saludo hasta el cielo de parte de sus hijos Que cuidan muy bien a sus nietos Y puro paco ser la pariente Hay tres Palgabacho La pobreza a mi me mando California Siendo mojado me abrigo Y en San Fernando le pegué al jale Y a la construcción tuve que entrarle Desde Mundo En febrero catorce me fui Dos mil veintiuno Pero hagan de cuenta estoy aquí Porque sé que mis seis hijos llevan Mi carácter y buena madera No quiero se pongan tristes Ay miren pa'l cielo Y abracen a su madre Yo me siento muy contento Se me cumple el sueño Estar con mis padres Ve al reflejo De este pobre viejo El que fue su padre Jaime Ramos Chávez